¡Bienvenidos a Pale Toys! ¿Le tomo su orden? Una cajita feliz, por favor. No, mejor que sean siete. Aquí tienes, amor. Que lo disfrutes. En el video de hoy vamos a ver y analizar los nuevos juguetes de la cajita feliz que lanzó McDonald's para fines de marzo y para el mes de abril de este 2024. Esta nueva promo se llama Jugando a McDonald's y los juguetes son básicamente minifiguras de cosas básicas que todo empleado de Mac tiene que tener o saber utilizar para trabajar ahí. En total son siete juguetitos. Tenemos la caja registradora, la parrilla, la máquina de bebidas, el dispensador de salsa, la visera e insignia de empleado, la cajita feliz miniatura y el parlante del auto Mac. Respecto al precio de la cajita feliz es de 5.150 pesos, así que para tener la colección completa hay que gastar unos 36.000 pesos aproximadamente. Depende obvio de dónde y cómo compres estos combos, ya que hay descuentos en la app o en otros lugares el precio sube o baja según la zona. Bueno, así lucen los siete juguetitos en sus respectivas bolsitas, así que lo que vamos a hacer primero como siempre es abrirlos, retirar el juguete, hacer lo mismo con los otros seis y listo, así se ven fuera de sus bolsitas. Comenzaremos mostrando la visera de empleado, que es uno de los juguetes que más nos gustó de toda esta colección. Acá tenemos la visera con la M de Mac, viene con el micrófono para poder tomar órdenes y la insignia de empleado, donde uno si quiere puede escribir su nombre. Seguimos con el parlante del auto Mac, donde uno suele pedir las órdenes desde el auto, vemos que este juguete es básicamente el parlante o la bocina y tiene también el menú ilustrado. Continuamos con el dispensador de salsa, que trae varios ítems dentro de la bolsita. Viene el juguete del dispensador, una hamburguesa desarmada, un cartelito que te enseña a armar la hamburguesa, el juguito con el yogur y los pepinillos con lo que parece ser cebolla. Y ahora vamos a ver el cartelito para armar nuestra mini hamburguesa. Primero agarramos el pancito de abajo, luego agarramos uno de estos cartoncitos que tiene cebolla. Después agarramos el dispensador de salsa para ponerle un poquito de aderezo a la cebolla de esta forma si presionamos acá arriba, ya que sería un sello. Después va el pepinillo, que en realidad deberían ser dos para que sea la verdadera hamburguesa de McDonald's. Colocamos el medallón de carne, le ponemos el pancito de arriba y listo, ya tenemos nuestra hamburguesa terminada. Seguimos con la máquina o dispenser de bebidas, que viene de esta forma dentro de su bolsita. Y además también viene con los típicos vasitos de McDonald's, que primero habría que armarlos ya que vienen desarmados. ¡Listo! Ahora sí, ya tenemos nuestros vasitos que van en esta parte de la máquina para que uno pueda luego retirarlos de esta forma y poder luego elegir si queremos agua o juguito. Continuamos con la caja registradora, que viene de esta forma en su bolsita. Acá tenemos la caja con su pantalla, que tiene el menú muy copado. Y esto que sería el sensor para escanear, que iría acá. Y también viene con este cartón, que serían los números de pedido. Y otro cartoncito más, que sería el teléfono con un QR para escanearlo con nuestro sensor y así poder utilizar las promos de la aplicación de McDonald's. Acá tenemos la parrillita de McDonald's, donde se hacen una de las hamburguesas más ricas que existen en nuestra opinión. Y este juguete tiene una función muy interesante, que si abrimos la parrillita vemos que lógicamente las hamburguesas están crudas. Pero si cerramos y presionamos este botón, volvemos a abrir y nuestras hamburguesas ya están listas, están cocidas. Una genialidad de juguete. Y además, este juguete viene con esta plancha de stickers. Y por último tenemos el juguete de la cajita feliz en miniatura, que literal trae de todo. Vemos que viene otra mini hamburguesa para armar con sus ingredientes. La espatulita como para agarrar la carne y colocarla en la hamburguesa. Este hermoso individual del mismo menú que va debajo. El juguito y el yogur que vienen desarmados. Y una vez que los armamos, quedan así, muy bonitos. Y por último, la mini cajita feliz que viene así desarmada. Y una vez que la terminamos de armar, queda de esta forma. Y luego de armar todo, el menú quedaría así, ya listo para servir. Muy pero muy lindos juguetes. Un aplauso para McDonald's, que lanzó una colección hermosa. Que hace años no veíamos este tipo de colecciones acá en Latinoamérica. Estamos muy contentos de tener estos juguetes en casa. Comenten qué les pareció esta colección de McDonald's y si se comprarían alguno de estos juguetes. Y listo, eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado este video mostrando la colección completa de los 7 juguetes de la nueva promo llamada Jugando a McDonald's. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para ver más videos de todas tus colecciones favoritas. Gracias y hasta la próxima.